PULSO SUR, EL CANAL DE LA CAPITAL Si se saca el muñeco, pues le va a tocar dar los tamalitos Comenzamos esto, pero no puedo saludar antes a mi invitado, mi amigo Mario Yo no puedo sacar el muñeco porque no me embarazo No te embarazas con el muñeco, bueno, perdón, disculpen ustedes, estamos en vivo Comenzamos, esto es Tramafax, se va a poner muy bueno Diputados que les gusta ir al casino, tenemos mucha información Funcionarios públicos que en Playa del Carmen tuvieron que huir Porque pues la mafia les está pidiendo, está ellos derecho de cuota Ya no sabemos quién es más decente, si los que les piden a ellos derecho de cuota O a ellos que algo ocurre Y con muchos, muchos temas más en este Tramafax de este lunes Comenzamos Bueno Mario, la nota internacional, ¿qué cree usted? La derecha no para de ir construyendo un escudo, digamos, una imagen del presidente AMLO En Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Hay un video, Mario, que me gustaría que vieras No tiene justificación, no tiene muchas cosas que valdría la pena analizar Pero es extraño como esta derecha católica en Chile se expresa de nuestro presidente A ver, a continuación, producción, por favor ¿A por qué? Digamos, si ustedes después googlenlo y ponen AMLO, los pobres son mascotas Ah, sí Nosotros vimos al presidente de México, donde las personas, donde tienen a 50 millones de pobres, ¿no? Y los parlamentarios ganan 18 mil dólares cada uno Nosotros lo vimos hoy, como él decía que la justicia que tiene que impartir el gobierno Es esa justicia social de sostener al pobre Porque, y dio el ejemplo, digamos, uno tiene que alimentarlos como a las mascotas Son animalitos Son animalitos Ese, ese es el Perdón, pero hay como algo ahí como que ya no está funcionando, ¿no? Como que hay una sinapsis que Que neurológicamente requiere de un ajuste, ¿o no? Entonces, y uno dice ¿Es en serio? O sea, digamos Esa es la impronta de un discurso progresista Ver en una persona que porque tiene escasez de bienes materiales Se la ve como mascota, digamos Ese, ese, ese es el Tu experiencia como periodista de muchos años O sea, eso es fake news ¿Cómo se construyen? ¿Cómo se toman? ¿Ya no saben qué inventar le hablo? Esto, esto no es, esto no es una, una nota falsa Estas son, son ganas de perjudicar a un mandatario Porque cualquier persona un poco inteligente Lo primero que haría es ir a escuchar la parte del discurso Donde el presidente de México alude a las mascotas Él es muy dado a veces a poner ejemplos O similitudes para que uno entienda Aquí lo que vemos, esto es más o menos el trabajo que hacen aquí En el PAN, Mario Baeza, ¿no? En un portal que prácticamente ya es de la derecha O sea, hay un, hay un, hay un, un, un plan sistemático Para tergiversar partes esenciales de lo que dice el presidente Para golpearlo ¿Y qué es lo que hacen? Agarran los ejemplos, los sacan de contexto Y si uno es muy, muy inocente Se cree estas groserías que sacan, ¿no? Ya lo hemos visto con otras, en otras ocasiones Con otros temas Yo no le doy ningún crédito a esto, ¿no? Yo al contrario No, yo coincido contigo, ¿no? Este es un tema que, bueno ¿Te acuerdas cuando a Peña Nieto le hacían el igual a campaña El presidente más tonto, el que no sabe? Y bueno, y fue cinco, seis años sistemática Creo que quieren emular parte de eso Pero, pues tiene más colmillo este presidente que nadie Es ahí, lo que le duele mucho a la derecha y a los gobiernos, este Pues, golpistas, y ya hablo de la señora Áñez en Bolivia Lo que les duele es el liderazgo El liderazgo, pues creo que más allá de Latinoamérica Que tiene Andrés Manuel López Obrador Eso es lo que les duele, ¿no? Y les duele también que han perdido el poder Hablo de la derecha mexicana Pero no el poder en sí para servir, sino para enriquecerse Son, este tipo de videos o de argumentaciones Son de aquellos que siguen todavía Viendo con nostalgia el imperio de la impunidad De la corrupción que había con Peña Nieto para atrás O a lo mejor decían, viva Fox, viva Fox Eso es lo que quieren, eso es lo que quieren Que regrese la impunidad Que regrese la corrupción Por favor, profesor, que vuelva Porque no han regresado nada Ni siquiera dos pesos Que se reinstaure el imperio de la corrupción Del robo, del saqueo Eso es lo que quieren Pues bueno, esa es la nota internacional Pero aquí hay una sugerencia No es un consejo Es una sugerencia Cuando escuchemos este tipo de videos O ese tipo de pseudo-argumentaciones Vayamos a la fuente original Y ahí les quitamos la máscara De mentirosos, ¿no? Coincido contigo A nivel internacional Pues bueno, desde Nos están, ahora sí, torpedeando Con temas de marketing contra el presidente O son los bolivianos O son los chilenos Vamos a ver quién falta, ¿no? Pero bueno, pues la nota nacional Fíjese que los diputados De esta legislatura Pues han hecho algo histórico En apoyo al juego Al casino A esa gente que va y pierde su lana ahí Están, autorizaron Así como es bajo lo escondido Por la gente del verde ecologista Pues que en la ciudad de Cancún O en las zonas costeras O en todo el estado de Quintana Roo Quien llegue e invierte 40 millones de pesos O un poquito más, poquito menos Pues va a haber un apoyo Para exentar ciertos impuestos Todavía esta ley No la han definido al 100 Pero pues es muy interesante Porque los grupos de empresarios Están en contra de ello Porque estamos fomentando De por sí hay un chingo De casinos en Cancún No les llaman casino Les llaman lugares de juego Etcétera, etcétera Pero poco más, poco menos Y cuando tú vas a jugar Les doy un ejemplo a la gente Si ponen 100 pesos De esos 100 pesos Hay un impuesto estatal Que ya te dan, no sé 95, 90 pesos Y aparte el federal Pues cuando ves Ya tienes solo para jugar 90 Ya pagaste 10 Pero dicen que lo van a exentar Mario ¿Cómo ves este tema? Tú traes la explicación Pero en todos lados Está saliendo Este tema Hay que verlo En dos facetas Una es El carácter derechista Derechista De los diputados Que aprobaron esto O sea ¿Por qué no aprueban La exención De impuestos A los micro Empresarios Por ejemplo Las casas de juego De a quienes pertenecen A grupos que se dedican A enriquecerse A costa De las trampas Porque todos sabemos Que en este tipo de negocios Las ganancias Son hechas A base de trampas El otro El otro lado Que es el que menos El que menos Se ha analizado Es que Es una Es una ley Que se la escondieron Al pleno De la décima Sexta legislatura Es esto Que estoy afirmando No es No lo estoy diciendo Yo Ya salieron Dos diputadas A decir Ey, ey Momento Esta Esta ley Que se está Divulgando No es la que se aprobó En comisiones Dios mío Nos chamaquearon ¿Qué pasó? Exacto Sí, exactamente Es que ya tiene colmillo El diputado de la Peña Ya repitió dos veces Ya fue secretario general Del ayuntamiento Líder del BERT Pues trae colmillo Yo le llamaría De otra manera Pero dejémoslos En el colmillo Hay que decirle a los diputados ¿Qué es lo que hicieron? Que le saquen copias De acuerdo De acuerdo A lo que explicaron Dos diputadas ¿Qué es lo que Lo que hicieron estos? Se reunieron Los diputados Que integran La comisión De hacienda Y ahí analizaron esto Y dijeron Bueno, aprobamos esto Eso Cuando Entra Al pleno Para la aprobación De los diputados Se dice A ver Se va a aprobar Este dictamen Aprobado Aprobado Pero Pero ya cuando Cuando sale publicado Resulta De que no Cambiaron El Parte Del texto Original Le hicieron Como hacen En las asambleas Ejidales Eso Solo lo hace Un Un HDP O sea Un Alguien Tramposo Alguien Que está A favor De Pues mira Hay que invitar A dos diputados Por ejemplo Hay que invitar A Villatoro Que votó en contra Hasta que hace algo bueno O no sabemos Ahora hay que preguntarle Y hay que invitar Al diputado de Alpeña Por aquí tenemos su teléfono Le vamos a marcar Mandar un mensaje Le vamos a mandar Dar un escrito Que nos diga Pues cuáles son Los beneficios De Pues Volver un destino De casinos No hay Que beneficio Puede haber Para 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 el Pueblo Montar Casas De juego No pues Dejalo sin lana Entonces no hay Ningún beneficio Si el beneficio Es para un pequeño Grupito Muy bien Localizado No para el pueblo Hay un comunicado Que hace el consejo Coordinador Empresarial Miren lo voy a leer Rápidamente Y dice Ante la manifiesta Pública De inconformidad Por parte del sector Empresarial Partidos políticos Del sector social Y de la sociedad En general Pues No apoyan La incorporación Del séptimo Transitorio A la ley De ingresos Del estado De Quintana Roo Para 2020 Mismos que favorecen A una actividad De negocios Que son los casinos Yo digo que deben De pagar Porque ese es ingreso Que entra al gobierno El estado Entra a la Cefiplan Hoy más que nunca Se requiere para obras Pago proveedores Servicios Etcétera Dice Esto además De que fue puesto A debate No fue puesto A debate Para su discusión Y aprobación Le solicitamos Atentamente Se convoque A una sesión Extraordinaria Para que se aborde Este planteamiento De derogar El transitorio En comento Digo Esto Es interesante Porque El verde Está en alianza Con Morena Es un partido Satélite Entonces O esta fue una negociación De Morena Con el verde ¿Qué pasó? Cuando estaba Edgar Gascar Esta ley No había pasado Pues ya no sabemos ¿Qué ocurre? Mira De entrada Atentamente Perdón Lenin Amaro De entrada No tendría por qué haber casinos en México Sabemos que los casinos Operan con base a embustes A trampas A capacitación Muy especializada Que reciben los croupiers Y los Pero no son casinos Son salones de juegos Son casas de juegos Es lo mismo Porque no tienen ciertos juegos Que utilizan en los casinos Pero pues No hay gran diferencia Son casas de juegos Es como tener maquinitas Yo quisiera saber Cuántos niños O cuántos ludópatas Se han hecho millonarios Jugando eso Ninguno De todas maneras Desde que tú llegas Ya pagaste el impuesto Otra cosa Las máquinas que están en los casinos La Secretaría de Hacienda El SAT Las tiene Están trabajadas Calizaditas Cada uno pega Y paga Y está reportando al SAT Un congreso Que autoriza casinos Está Está legalizando Las trampas Ahora sí que nos vamos a A remangar el tema Este es el principio En segunda Los diputados En general Salvo los que Los que estuvieron Ahí en la En Ruiz de Chávez Ok Y quienes publicaron O sea Deben Deben De 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 exigir Que se vuelva A votar O que se Se recupere El dictamen De la Comisión de Hacienda Que se lea textual En el Pleno Eso No Una escondida Y si eso es lo que aprueban Bueno Está bien Pero que sea Correctamente Porque no puede decir Que de repente Lo aprueban todos Y luego dicen No es que Me chamaquearon O sea No está bien ¿Cómo le va a exentar Impuestos A una actividad Que obtiene ganancias A base de trampas? Es correcto O sea Eso es absurdo O sea ¿Qué tipo de mente Tienen estos diputados Que legalizan Maquinitas Que están arregladas Para esquilmar A la clientela? En otro tema Te quiero mostrar A ver si tenemos El tweet Por favor Del doctor Vergara Quien fue el secretario De Cefiplan Hace un año Año y medio Y pues Al parecer Se la quisieron aplicar Llega al alcoholímetro Lo revisan La policía de Benito Juárez Muy buena onda Muy buena gente Les mandamos un saludo A ellos No nos metemos con ellos Porque aguas Cuidado Y pues no le encuentran nada Le dicen Bueno pues ahora Le vamos a hacer La del antidopit Ah chingao Y pues ¿Dónde se la saco Para Digo Si va a ser de sangre O pues va a ser De pipí Como diríamos Vulgarmente ¿No? O traen médico ¿Cómo le hacen? Esa no la sabíamos O te bajan A ver joven Pase aquí Le voy a ayudar A que haga pipí No sé Tienes dos policías A tu lado Cuidándote Y si hay frío Pues ¿Cómo le haces? Está raro El tema Pero bueno Él dice que Legal y constitucionalmente Pues todavía no está Acordado esto Por ahí Ya respondió La gente del mundo Municipio de Benito Juárez Que ya está actualizado En el reglamento Que ahora te tienen Te pueden hacer El antidoping Te pueden hacer El alcoholímetro No han dicho Si van a hacer gratis El antígeno prostático No solo eso les faltaría Para seguir chingando A la gente El espíritu El espíritu de los centros O de los espacios De los módulos O como se le llame Antialcoholímetro Es inhibir O evitar Que gente Que consume alcohol Se ponga detrás De un volante No especifica Que son centros Antidoping Ahora No sabíamos Digo Es como ellos Están de avanzada Pues queremos saber Esto Yo 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 a veces No No a veces Siempre O sea Una presidenta municipal Que puede ser un presidente O sea ¿Qué beneficio Obtiene la ciudadanía De que ande posando Para los retrateros O fotógrafos Periodistas? Ninguno Esta Mara Lezama En lugar de andar ahí Posando Para los flashes Nos serviría más A los benitojuarenses Que vaya a verificar Este tipo de actividades Eso es más Bueno ¿Sabes dónde Tenía ella muy buena información? Cuando conducía un programa En turquesa ¿Te acuerdas? Que muchos años Pero digo La gente le hablaba más rápido Y era más rápido La gestión Oigan Ni tú una silla de ruedas Claro que si ahorita Se la mandamos Oiga que Tengo un hijo lesionado O sea La gestión era bien rápida Yo puedo ser muy buen Conductor de bicicleta Y eso no me garantiza Que yo voy a manejar bien Un Mercedes Benz Ella sí tiene Mercedes Benz Ella sí maneja Mercedes Benz Es muy diferente Ser un reportero De problemas De colonias A ser una autoridad municipal Por favor Y ella no tiene Ni los tamaños Lo acaba de decir Mario Hernández Sandoval Apúntenlo por favor Pero entonces Si estás en Benito Juárez Y dices Bueno pues quiero Llevar un trabajo De alto riesgo Vas a Playa del Carmen Y miren esta nota Por favor Nos ponen la imagen Por favor producción Cuatro funcionarios En lo que va Entre el año pasado Y este Han decidido dejar Playa del Carmen Porque Pues ya va a ser considerado Trabajar en el municipio De solidaridad Un trabajo De alto riesgo Resulta que aparentemente Miembros de algún grupo De la delincuencia organizada Van Y balacean O balean La casa Del oficial Mayor Del DIF De solidaridad Que porque Tiene que pagar Derecho de piso Y llama a la policía Y llega a la policía Y en el momento Que está la policía Todavía le hablan Cínicamente Y le dicen Que pues tiene que pagar Si no ¿Qué pasa aquí? Eso es muy grave Y es una Pequeñísima muestra De que La ciudadanía No tiene Ninguna protección Yo escucho A Capela Venir Y aventarnos Números Alegres Como si fuera Un festival De cifras Mentirosas Porque la realidad Es la que estamos viendo Ya antes Se nos había informado A través de los medios De comunicación Que empresarios Ya habían cerrado Su negocio Ahora Funcionarios Servidores públicos Entonces ¿Qué quiere decir? Que no tenemos Ninguna protección Pero lo complicado Mario Son los Los cambios De gobierno Si te das cuenta Estas administraciones Que Digo No sabemos Que pasa Que están En manos De Morena Pues hay Temas complicados O se les ha complicado Ellos El tema De De la receta Por así decirlo Mira Ve en solidaridad De miedo Cancún De miedo En Tulum ¿Qué otro tenemos? Otompe Blanco No pues ahí No te metes Porque Pero mira Este Esta Esta es una carrera Cada determinada Semana Mes Surge Algo nuevo Algo nuevo ¿Por qué? Porque el crimen El crimen organizado Sabe que no le hace nada Y entonces Cada vez Se atreven a más A más Y a más Y a más Y esto Hace mucho tiempo Esto que está ocurriendo Esto De estos servidores públicos No es de la noche a la mañana Es el resultado De varios años De impunidad Bueno mira Yo creo que también Tiene que ver con algo Lo hemos dicho muchas veces Son No digo que todos Pero si hay muchos Que son muy ostentosos Y la forma como viven Pues ya vieron Que los de las follerías Pues no traen lana No el del minisúper Pues cuánto más Entonces se dan cuenta Que a lo mejor Estos servidores Servidores públicos Que son directores Administrativos Que viajan bien Comen bien Pues solito Se ponen Digamos En la mira De esta gente Y pues se dan cuenta Que ahora el gran negocio Son los políticos Ya no son Ni los empresarios Entonces ahí Si lo vemos Bajo esa óptica El ego La vanidad Los hace presa fácil Pero eso No justifica Es tanto como decir Las violan Porque traen minifalda Coincido contigo No, no, no Es una mala interpretación Pero si tiene que ver Con la voz Digo La vida en redes sociales Para la gente Que nos está viendo Es uno de los Primeros lugares Donde pues buscan A ver qué trae Este amigo Que tiene No, pues de repente Su hija Sube las fotos Estoy aquí en Europa Escalando Viajando O de repente La esposa De shopping Aquí en Las Vegas Nos fuimos a Miami El mejor restaurante De Cancún Pues entonces dicen Bueno, si pudo ir a Bandoñón Y pagó 3, 4, 5 mil pesos Ah, pues Tiene dinero Es con esto que tú dices Yo conozco a hombres Y mujeres Que son Que tienen un negocio Modesto Y ellos dicen Yo prefiero Andar de perfil bajo Y los ves con ropa Muy sencilla Y todo Conocemos a un abarrotero De aquí de la capital Del estado ¿Cómo anda vestido? De manera sencilla O sea Pero esa es una manera Nada más De ser No quiere decir Que por eso Y conocemos A mucha gente Que de repente Pues tiene la necesidad De decir Oiga, miren Estoy aquí Con la mejor ropa En el mejor lugar Estoy en Dubái Estoy aquí En la Ciudad de México En tal lugar Pero al final Oye ¿Hasta dónde puede llegar Tu bolsillo? Y esto hace Que te pongas En el radar Sí Pero a ver No por Esa es una explicación Que no es ninguna No justifica nada O sea Cualquier persona Que tenga dinero Puede hacer uso De él Como se le antoje Así es Coincido contigo Es el dinero Y lo puede invertir En lo que quiera Y no por eso A mí Eso no me faculta A mí Para ir A asaltarlo O a ir A secuestrarlo No, no Estamos hablando De delitos Y por qué Ya se atreven A tanto Porque saben Que no les hace nada Yo escuchaba La otra vez Que incluso Estuvo en tu programa El procurador De toda la demagogia Que soltó Nunca nos dijo Qué trabajo De investigación Hacen Ah, es que no se puede Porque es secreto Es que no investiga nada No hay investigación Por favor Tenemos un elefantote ahí Que nos cuesta Millones de pesos Pero no hay investigación No es posible No es posible Que un ciudadano Que anda a pie Sea mejor investigador O se dé cuenta Sabe lo que ocurre Que una institución Lo que pasa es que tú Eres un reportero Con olfato Desabueso Platica uno Con la gente Y te dice Aquí, allá Este, lo otro ¿No? Y el procurador No lo sabe Y toda la institución Y todos sus trabajadores En la siguiente reunión Le vamos a preguntar Oiga, me dice Mario Hernández Que usted denos la técnica Que nos demuestre Que sea Del servicio secreto De investigación Pues mira, supuestamente Están en la depuración Fíjate, hasta dónde Sí, ya oí lo que dijo Pero hasta dónde O sea, que tengas que pagar Servicio Porque estás Tienes un empleo No, me parece ya muy grave Oye, pero también Vamos a analizar otra cosa ¿No también esto se puede prestar A temas de política? Bueno, podrías decir A temas de Digo, porque no No fue un arma Exorbitante Al parecer fue un revólver Con el que dispararon A la casa Y aquí ha habido Incluso algún periodista Que en la noche Le dispararon a su casa Podría Lo que me estás A ver si entendí Es una conspiración Como diría Es un complot Como dice el presidente En el caso de estos De estos funcionarios De playa Verificar si en efecto Ocurrió O si es una manera Para llamar la atención Bueno, el caso es que ahora Van a tener que ponerle Su huachoma O sus huachomas Como comúnmente se hace En el argot político Que ya no había huachomas Pero pues ahora va a haber Que ponerles muchos huachomas Para que los cuiden Ya ve que este programa Tiene que ver con las cuestiones De la grilla O sea, si A unas personas A las que no se verifica Si en verdad Les ocurrió eso A esos El Estado Les va a poner seguridad Va a desviar elementos De la seguridad pública Para Vigilancia personal Y al pueblo Que lo desgracien Bueno, a varios periodistas Igual les han puesto Vigilancia personal Bueno, en el caso de un periodista Es diferente Porque su trabajo Tiene que ver Con el servicio De informar A la ciudadanía No a una persona No para su beneficio Informa a todos Mañana vamos a mandar tu queja De que intentaron robarse Tu Harley Davidson Que tienes aquí afuera De las instalaciones De Pulso Sur No, por eso ya le puse Versión clásica Le puse Una nueva Manera Para tener La más asegurada Yo pensé que le habías amarrado Un perro ahí Para que No, le quité La cadena De longaniza Que tenía Ah, pues con razón Se la querían Se la querían llevar Oye Pues quien tiene suerte Es el gobernador De Quintana Roo Fíjate que fecha Cumpleaños No, no cualquiera Cumpleaños Y le llevan rosca Y todo Mira, a ver Por favor Nos ponen el banner O sea Doble rosca Imagínate Va a tener rosca Por todos lados Y mañana también La va a dar con los niños Creo que hay varios eventos Del DIF Aquí queremos pastel No creo que llegue el pastel Mario está esperando el pastel Pero ¿Qué crees? Amenaza la producción Con traerte tu rosca El día de hoy Nomás que le saquen Los chamacos Que le zambuten No, no, no Te van a dar tu pedazo Con cuatro muñecos Para que Para que De perdido De los tamalitos Yo no le veo Nada de extraordinario O sea La rosca de reyes Los que creen En la religión Que son de De la religión Tú ya estás atacando Al doctor Mafutza Fuerte No, no Hablé de la religión católica Es muy común Hasta los panaderos Que andan en triciclo Andan vendiendo Pequeñas roscas Bueno, es que Hay que fomentar Sobre todo el tema Que no te hayan regalado A ti Es otro asunto Comunicación social Ya no manda roscas Pero fíjate que No importa que sea Este regalo Fuera de tiempo Lo que sí Nos remite esto A aquellos gobernadores Que festejaban Su cumpleaños Durante 15 días Y recorrían el estado Festejándolo ¿Te acuerdas? Sí, en la época De Roberto Borges Me imagino Que cuando estaba diputado Y que iba a entrar A la campaña A costillas del pueblo Iban haciendo Un cumpleaños En cada municipio Cada colonia Oye Es un tip bueno Para los que estén En campaña Fíjate que Estaba leyendo Una nota Donde Bueno, un periodista Compañero de aquí De Chetumal Decía que Los tiempos Se han invertido Y los actores Igual Porque durante muchos años El sur Era quien dominaba El escenario político Y da una remembranza De los nombres Y quienes fueron Los gobernadores Y a quienes les ganaron Y generalmente Le ganaban A gente De Cancún Y ahora es al revés Ahora resulta Que pues él pone Que hay cuatro aspirantes Muy fuertes Todos tirándole A la gobernatura Haciendo un contrapeso Contra los grupos De Cozumel Y de Chetumal Buscando la gobernatura Y pone A cuatro de Morena Los conocemos a todos Una senadora Maribel Villegas Luis Alegre Diputado Pone a A Chucho Pol A quien le mandamos Un saludo al diputado Todos de Cancún Todos de Cancún Y también pone A Mara Lezama Dije Oye pues no le faltó Alguno de aquí Doctor Pech Ni lo apuntó ¿Cuánto lana le dio? Porque pusiera su nombre Ahí Ni siquiera El doctor Pech Aparece Pues no aparece Alguien de Cozumel Dije ¿Qué pasó aquí? Ya los eliminó Ya Pero también Digo Tomando el tema Un poquito Va a ser interesante Este proceso 2021 Es un tema De medición de fuerzas Tú lo sabes Más que nadie Mira Yo Esto que dices No es nuevo Ya Tiene varios Varios años Que hemos visto Que la capital Es menospreciada Por el norte Que tiene más peso Económico Y político Los opinólogos Del norte Y los grupos Tienen más poder Que Chetumal Por eso Chetumal Seguimos estancados Sí Pero pues es que mira Mientras esa tesis Científica Que se maneja En este trama Fax político Que tenemos el día de hoy De que Para chingar Un chetumaleño ¿Qué se requiere? No tener moral Poner otro chetumaleño No Digo No hacer la tesis O sea Hay un ejemplo Por ahí En una dependencia Que tiene siglas OF ¿No? Sí También Especialista En chingar A medio mundo Pero bueno Los temas Es que La clase política Durante muchos años No construyó Cuadros políticos Entonces Es una clase política Envejecida Que pues no es lo mismo Un candidato De 70 años O sea Que tengan Cuadros políticos De 35 40 años Que pueden ir avanzando Ir aprendiendo No vieron el modelo japonés Donde está el maestro Donde está el alumno Y aquí pues el maestro Se quiere perpetuar toda la vida Y no hay alumno Y ahora ¿Quién sigue Mario? Pues ese error Si lo ves Que no crearon Nuevos cuadros Lo siguen haciendo Desde Morena Todos Siguen siendo Siguen siendo los mismos Las mismas personas Que estaban En el PRI Son las que ahora Están Mangoneando A otros partidos Pero Históricamente La clase política Está en el sur Del estado Y en Cozumel Cancún Digamos que es una clase Política Que aparece por trienio Por sexenio Cambian Regresan Vuelven Salen nuevos O sea Aquí no Porque Aquí hay pedigrí político Si lo quieres llamar así El último grupo político Al que tenía Pues Poca gente Pero mucho Mucho peso político Era el MUC El movimiento de unificación Quintana Roo Tenían tanta fuerza Por este grupo Que moralmente O el ideólogo De este grupo Don Chuchulucco Don Jesús Martínez Ross Tenían tanto poder Que eran capaces De modificar La constitución Para que no entrara Un aspirante Y quedara eliminado Pero eso De alguna forma Creo que el paso del tiempo Pero ese peso Ese peso político Nunca se tradujo En peso económico En proyectos En programas En creación De nuevos cuadros Nunca Bueno pues Esa es la tarea Para las nuevas generaciones Porque A veces uno se queja De que no le va bien Pero pues No se pone a Actualizar A avanzar Y esto es igual Con la política Si usted quiere ser Candidato Funcionario Servidor público Quiere estar en el Congreso Del Estado En alguna trinchera Municipal Pues tiene que echarle Todas las ganas Imagínate Imagínate Que por qué O qué tan Qué tan nulo Es el trabajo De creación De nuevos cuadros Que tenemos Un diputado Que va Tres Tres veces Ya lleva No 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 Ese es un Record man Aquí importado Chetumalizado Quintana En ese partido Hay cientos Cientos de militantes Y si Seguimos viendo Al mismo diputado Que va a ir A tirar patadas Oye Es el que cuando le hacen Entrevista Saca doscientos varos Y le da a la gente No sé Nunca lo he dicho Veinte pesos Cincuenta pesos Pero me gustaría que me lo hiciera a mí. Uy, ya se chingó Villatoro. Para escupirle su poco respeto. No, es que así tratan a los compañeros, vamos a decir la verdad. Piensa que con 50 pesos, 20 pesos. Como diría el maestro, lo voy a nombrar aunque se asusten todos. Yo nunca he visto, y créeme que lo digo con mucha experiencia, nunca he visto que en una entrevista el entrevistado le pague al reportero. Sí he visto infinidad de entrevistas donde dices, ¿y por qué el reportero no pregunta esto? ¿Y por qué no le pregunte esto? ¿Y por qué? Eso sí. Bueno, como alguna vez escribió Román Trejo en una distinguida columna que hacía, o que todavía hace, dice, oye, la secretaria cuesta, el aire acondicionado cuesta. Román Trejo era una pistolita con pluma de Roberto Borges, por favor. ¿Ahorita anda de vacaciones? No, porque no me salga con que es periodista, por favor. Oye, y todo. Ser un asesino, un sicario con pluma, eso no es el periodista. Franco tirador para que se escuche más. Es otra cosa, ¿no? Le mandamos saludos a toda la banda aquí, que nos están mandando mensajes de Cancún, de Playa del Carmen, como diría el buen Ronnie Rosado, Playa del Crimen. Playa del Crimen. Playa del Crimen y todo. Nos pueden ver ustedes a través de nuestro canal de YouTube, ya también nos pueden ver a través de Facebook Live, estamos transmitiendo en vivo aquí desde la caribeña ciudad de Chetumalo, y estamos muy contentos, la grilla ya está en su nivel, esto es la capital de política de Quintana Roo, y me acompañó, por supuesto, el periodista Mario Hernández Sandoval. Si me permites, quiero hacer un pedido. Por favor, concluya. Un pedido a las personas que vean este programa en YouTube, suscríbase para que cuando abra su YouTube le aparezca en principio ahí, y que también por favor opine y que comparta el programa para que la audiencia que tenemos en Facebook la superemos en YouTube. Ok. Y por favor, si usted quiere hacer algo noble este Día de Reyes, por favor, adopte un periodista. Aquí don Mario Hernández requiere alguna rosca, algún pastelito. Pero que no me manden croquetas. Una nutricoca de tres litros. Yo no como. Y esta dieta no come cochinita light, por favor. No, no, nada. Mario, algún otro tema de estos interesantes. No. El predial, ¿ya fuiste a pagar tu predial? No, yo rento. A los solteros no nos dan casa. Nunca nos dieron. Hay que hacerle la propuesta al presidente. Y la vez que me dieron un terreno por instrucciones del difunto Ignacio Herrera, Muñoz, el papá del cronista, me quitaron mi terreno, me inventaron cosas y me lo quitaron. Seguramente alguna nota habrás escrito de él. Muy fuerte. Seguramente. Bueno, pero vaya, apague su predial, por favor. Hoy tenemos una entrevista muy buena aquí en Pulso Sur. De la gente que de verdad trabaja, que se levanta desde las cinco en la mañana, pasa, barre tu casa, la levanta y todo, al ratito la vamos a subir. A ver si no lo corren. Yo una vez entrevisté a uno de los barrenderos del boulevard y porque dijo cuánto ganaba lo corrieron del ayuntamiento. Ah, no le preguntamos cuánto ganaba. ¿Te acuerdas? Bueno, aquí qué bueno que está aquí el camarógrafo. Aquí le preguntamos cuánto trabajaba. Ah, no, cuánto gana. Sí, sí, no, 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 no. Bueno, saludos. Al rato iremos a visitar a nuestro amigo Albuentes Orero. Vamos a ver qué dice a don Raúl Santana Quesada. Nos despedimos desde la caribeña Fiochetumal, su amigo Ramón Aguilar Fernández. No mande, Mario Hernández, no mande tantas roscas. Con unas cinco son suficientes. Pero con tremendo muñecote adentro para Mario. Hasta luego. De nueve meses el chamaco. Entonces tú fuiste cuando fui. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur. Covadonga Medios para Pulso Sur. Gracias.